Bueno, hablando de ver, se está por estrenar la película de Néstor Kirchner. Es una película que comienza así. Néstor Kirchner nace en 1950, año del centenario del fallecimiento de General San Martín. ¿Esto qué nos lleva? A que es una película imparcial. Porque recordar que uno nace en el año del centenario del padre de la patria es apenas una circunstancia, una anécdota. Pero que de alguna manera nos marca que cuando se cumplan 200 años del San Martín se van a cumplir 100 de Kirchner. Del fallecimiento de nuestro padre de la patria se van a cumplir 100 de Kirchner. Del nacimiento. Porque de alguna manera, vos fijate, que te está insinuando que Kirchner sería como una reencarnación de San Martín. Porque cuando, 100 años después de muerto San Martín, nace Kirchner. ¿Es que pasa 100 años para que se reencarnen? Son periodos, siempre son múltiples de 100. Claro, múltiples de 100 o 50, ¿no? Yo creo que... Total sesquicentenario. No, a ver... ¿Por qué no hay 50, centenario y 100? Y se dice sesquicentenario. No lo sé. Pero vos fijate, yo creo que hay que evaluar, entre los que nacieron ese día, el de los 100 años de la muerte de San Martín, ¿quién es el continuador de la obra de San Martín? Mi candidatazo es Néstor. Sí, a pesar de que no es mazón. No es Néstor. No. Mázón es el secretario de Estado, ¿no, Juan Carlos? No, estoy hablando de que la mazonería, que dicen que San Martín era mazón. No Benito Mazón. ¿Ah? Benito Mazón es un muñeco maldito. Qué suelto, me da un miedo esas películas. Y ahora hace cosas muy sofisticadas. Yo, por eso, estaba solamente viendo la cara de Narciso y no en mi mente.